Y el doctor César Belán Alvarado, abogado y magíster en Derecho Penal por la Universidad Católica de Santa María, licenciado en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Historia por la Universidad Católica de San Pablo y profesor del Departamento de Teología, Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de San Pablo. Entonces un fuerte aplauso también para el doctor César Belán Alvarado. Bien, entonces la mecánica del evento de hoy día será que cada uno tenga cinco minutos para exponer sus ideas respecto a un tema que lanzaremos y serán dos rondas para después pasar a las preguntas del público. Empezaremos entonces por Francesca Galitizimos y bueno, el tema que voy a lanzar a los tres en el orden que ya hemos acordado va a ser cuál es esta nueva perspectiva que están haciendo sobre la identidad de género y obviamente en el aspecto específico de los certámenes de bienestar donde ya con el suceso de la Miss España que ha sido una noticia mundial, se enfoca desde ciertos aspectos que antes obviamente no podíamos verlos y que ahora ya están en la palestra de la reflexión, no solo para España, sino a nivel mundial. Entonces empezamos con Francesca Galitizimos. Bueno, muy buenas tardes a todos, agradezco a todos por estar acá. Bueno, yo creo que esta nueva perspectiva se ha lanzado por el pensamiento de binariedad que es un pensamiento de dos cosas, o es hombre o es mujer pero cuando nos referimos a identidad de género no puede existir eso nosotros podemos nacer con dos tipos de cromosomas el cromosoma XX y el cromosoma XY pero eso no determina la forma en la que sentimos, pensamos y actuamos Yo tengo una pregunta para ustedes la cual es, ¿cuál es la esencia de ser mujer y cuál es la esencia de ser hombre? Yo soy más mujer que las demás chicas por tener más senos tal vez o por poder tener un hijo o yo soy más hombre por el ancho de mi espalda o tal vez por la vellos y de mi cara no yo creo que la esencia de lo que somos es lo que sentimos y pensamos siento que una mujer trans es justamente eso una mujer en el transcurso de su vida pudo cambiar y yo creo que eso es lo normal ahora vivimos en un mundo de constante cambio no nos describimos como un ser en sí sino somos totalmente cambiantes y para mí que una mujer trans concurse en un certamen de belleza de mujeres es totalmente aceptable por el mismo hecho que yo les digo ella es una mujer primero quiero agradecerles a todos y agradecerles a los organizadores especialmente a Gonzalo por la invitación sí, en realidad Francesca ha dado al punto hay que ver si primero si existen esencias yo creo que el pensamiento de la filosofía es lo más importante o sea, cuál es el legado que ha dado la filosofía griega al mundo es el pensamiento al mundo el pensamiento occidental es la idea de leidos es decir la esencia la forma esencial de las cosas como yo ya le recuerdo normalmente a mis alumnos que sin eidos sin un orden o sentido de las cosas todo estaría en caos ¿sí o no? no sé qué dicen ustedes o sea la palabra que ordena el mundo en griego se llama logos ¿no es cierto? ¿no? las cosas tienen un sentido un sentido y no otro porque si no estaríamos hablando de caos ¿sí o no? por ejemplo yo digo pásame por favor Gonzalo mi chaqueta y él me pasa un perro rabioso y bueno para mí es un perro rabioso y la chaqueta es lo mismo ¿no? porque al final no hay un orden que defina las formas de hecho el orden y las formas es lo sustancial en la vida ¿qué es el bien? el bien no es un asunto bueno para la filosofía clásica estoy hablando de la filosofía clásica el bien no es un asunto que viene del cielo místico mágico religioso el bien es una cosa sumamente objetiva y clara el bien es la función de cada cosa o sea ¿qué es lo que hace buena una silla? ¿por qué decimos que esa silla es buena? porque te puedes sentar en mí si tuviera la pata rota sería una buena silla ¿ustedes comprarían sillas de maestro con la pata rota? no somos inclusivos entonces también compramos sillas con patas rotas las cosas son definidas por su función y la función es el sentido que le da orden a la existencia entonces hay que es fundamental y es lo que ha buscado la filosofía siempre definir las cosas es una cuestión muy complicada o sea es muy fácil hablar de sillas y de chaquetas y de pecos fabiosos pero hablar del hombre también es una si bien es difícil es un deber entonces estamos en un problema de claridad un problema de claridad donde la subjetividad está suponiéndose encima de la realidad objetiva de las cosas yo considero eso hablando del caso concreto de los de los certámenes de belleza es muy gracioso que en este mismo certamen donde se ha aceptado a una mis a un hombre que está haciendo las veces de mujer en un certamen este es muy gracioso que la mis ucrania haya sido haya sido descalificada por ser más de soltera la mis ucrania o sea el epíton o sea lo que define entre muchas cosas a la mujer que es la feminidad y es la maternidad es la causa por la cual una una concursante no puede participar y un hombre que se asume mujer si puede participar entonces ¿a qué sentido estamos teniendo cuando hablamos de orden de claridad de las cosas? ok igual nuevamente gracias por el espacio bueno mi nombre es Moniz Gutiérrez y represento a la de la gente de Arequipa inicialmente quisiera decir que yo no soy la voz más idónea para hablar sobre la problemática trans o sobre la identidad trans porque yo no soy una persona trans pero si soy una persona de la diversidad soy gay tengo 30 años soy abogado ya un poco volviendo al tema si pues como Francesca nos ha ido comentando en diversas sociedades se consigue el género binario relacionado a la genitalidad de las personas y solamente en base a lo que es ser masculino y femenino sin embargo decir que el género es solamente masculino y femenino es querer encerrar en estas dos categorías de lenguaje a lo que trasciende la subjetividad de las personas el género ha variado y seguirá variando conforme el tiempo y los espacios para poder hablar un poco de este tema creo que es importante tener en claro cuatro conceptos básicos sexo expresión de género identidad de género y orientación sexual cuando hablamos de sexo hablamos de las categorías o de las características perdón inherentes de la persona respecto a su genitalidad a sus cromosomas o de su genética cuando hablamos de identidad de género lo que estamos hablando es de la identificación de las personas respecto a los roles impuestos por la sociedad en la que viven cuando hablamos de expresión de género hablamos de cómo es que las personas expresamos nuestra identidad de género lo hacemos a través de la ropa a través del cabello etc y orientación sexual es la forma como nos relacionamos sexo afectivamente con las otras personas cuando hablamos de género hablamos de dos conceptos identidad de género y expresión de género todo absolutamente en el mundo tiene un género de acuerdo a la sociedad en la que vivimos los colores los juguetes los juegos etc Francesca ahora en la conversación previa que tuvimos habló sobre este estereotipo de las mises hablaba de que bueno porque es una mis debe ser no debe ser una mujer muy inteligente y eso por ejemplo es un estereotipo de la sociedad occidental creo que también habría que replantearse qué significa ser mujer y qué significa ser hombre en nuestra sociedad que no tiene absolutamente nada que ver con ser macho o ser emio que son dos categorías diferentes si bien es cierto el sistema binario de género masculino y femenino a la gran mayoría de personas nos funciona existen personas de las que no que no se siente identificadas con el género que fueron asignados a nacer citando un poco a Eric Erickson los niños a partir de los tres años es que empiezan a identificarse con una identidad de género lo mismo sucede con las personas transgénero a esa edad empiezan a identificarse con un género los niños cisgénero es decir los que no tienen esta identidad cruzada empiezan a realizar las actividades y los estereotipos que las sociedades les imponen los niños trans también luchan activamente por este tema gracias vamos a empezar con la segunda ronda según lo que han comentado nuestros tres panelistas y yo lanzo la pregunta ¿qué significa esta identidad de género? ¿qué significa ser mujer ser hombre y si hay un criterio utilitario pragmático que le podemos dar a la mujer o al hombre entonces ¿de qué estamos hablando entonces cuando hablamos de esta identidad de género y cuál es su significado? Bueno como ya habían dicho identidad de género es también conocida como identidad genérica es la forma en la que nos identifica como persona si es como hombre o como mujer la forma en la que se reconoce a sí misma basando su conducta su forma de ser su forma de pensar a ese género y bueno yo les quiero comentar hace unos días vi un video de bueno un documental que lo hicieron en Chile en ese documental se llamaba niñas azules y niñas rosados es un documental que realmente marcó mi perspectiva este había una de las niñas que fue un niño trans luego a partir de los 13 años me parece se llamaba Matías y una de las frases que me marcó fue yo no nací en un cuerpo equivocado mi cuerpo es tal y como lo ven nací con genitales masculinos pero aún así yo no me siento hombre yo me siento mujer y lo que nos contaba era que desde niño ahora niña él él jugaba con carritos jugaba a correr y muchas veces sufrió de discriminación en la escuela también dentro de ese documental vi a un niño que era que ahora es una niña trans su papá tenía serias dudas sobre cuál era la identidad de género de su hijo y un día se le acercó y le preguntó ¿tú cómo te llamas? entonces ahí la niña le respondió yo me llamo Kevin a pesar de que sus padres le habían puesto otro nombre esa niña le comentó a su papá que no se sentía cómoda que no se sentía ella que siempre estaba triste y no podía ser feliz el hecho de encajarlos a los niños o a una persona dentro de dos ramas que puede causar más adelante esta niña nos explicaba que al momento de ella haber dicho yo me llamo Kevin surgió algo más ella pudo ser feliz y pudo decir ok yo nací con genitales masculinos con mis cromosomas x y pero yo me siento mujer a mi me gustan los carros me gusta tener el cabello corto me gusta ir con mi papá a ver peleas de box entonces que sería lo que nos define como hombre o como mujer o cual sería nuestra identidad de género porque decimos que solamente deben haber dos si es que pueden haber más no solamente por la manera en la que nacimos sino como les dije de la manera que nos fuimos desarrollando bueno este yo creo que también estamos tocando un punto interesante que es el relativo a si el ser humano se puede definir por sus pasiones o sea el ser humano es lo que desea bueno esa es una cuestión muy interesante que también lo ha tocado la filosofía clásica ¿no? yo le recomiendo mucho que lea la filosofía clásica o literatura clásica la obra culmen de uno de los más grandes dramaturgos de la Grecia clásica que es Eurípides Medea habla de una mujer que se ha definido por sus sentimientos es una mujer no estamos hablando de trans ni de gays es una mujer que este es la reina no sé si ustedes bueno les voy a quemar un poco el pastel es la reina de una tierra llamada Media ¿no es cierto? y ella es enamorada seducida por un sujeto llamado Hazón que viene de un barco llamado Argos viene con sus compañeros armonautas y él viene buscando ¿qué cosa? el vellocino de Oro y ella era la reina sacerdotisa que posee ese vellocino de Oro Hazón la enamora acude a sus sentimientos no a su razón ¿no es cierto? y ella se termina enamorando de manera tan frenética que mata a su hermano para esconder a su propio hermano para esconder a su el robo del vellocino se va con Hazón abandona su tierra su patria sus dioses su religión se va a una tierra extraña donde es discriminada realmente y es tenida por bruja como extranjera y al final que era Hazón evidentemente también movido por las pasiones porque ella no la quería verdaderamente simplemente quería tener vellocino es decir el símbolo de poder la abandona ella termina matando a sus dos hijos y suicidándose una cosa que no es tan estrambótica porque nosotros en nuestros diarios vemos el trome popular vemos muchas medellas a cada rato la pasión nos caracteriza somos la pasión muchos filósofos con mucha visión para nada cristianos incluso anticristianos como Nietzsche lograron captar la esencia humana es decir que la pasión va a destruir al hombre o sea el hombre tiene un destino trágico y va a destruirse pero bueno él lo rescataba diciendo va a destruirse pero de manera hermosa o sea en una apuesta en escena de su propia destrucción en un rána al final en un ocaso de los dioses él cuestionaba la visión socrática y cristiana de un mundo consentido para solo equivaler a la pasión humana esa pasión humana que se desbordara y destruyera al propio hombre yo les pregunto la pasión es lo que destina al hombre los deseos los gustos los sueños si en este momento yo sueño ser violador y asesino compulsivo digo bueno voy a hacerlo es mi pasión son mis sentimientos bueno me lo vas a ofender a los otros no sé te vas a molestar a los otros hay muchas cosas que molestan a los otros y tienen que ser tolerados por una convención social entonces vamos a movernos en un esquema en la esfera en la esfera de la pasión o vamos a volvernos en la esfera de la realidad ¿no? y la realidad no solo es la genitalidad porque un hombre castrado sigue siendo un hombre ¿sí o no? no pierde eso ¿qué es ser un hombre? ¿qué es ser una mujer? tampoco son los roles los roles pueden cambiar por ciertas circunstancias pues vemos a Juana de Arco vemos a ¿qué es ser una machona con la de Arco? ¿a qué estamos refiriéndonos? lo que estamos viendo es que hay una forma de ser femenina que está determinada por cierto temperamento y por una cosa que es biológica e incontestable la maternidad justamente la maternidad alude al temperamento especial de las mujeres y a ese temperamento que tienen los hombres y ciertos rasgos biológicos y comprobados ahora dentro de eso que haya una gama de sensaciones que pueden después llamarse opciones pueden existir pero tienen que regir la forma de vida de los demás o pueden trastornar el sistema ya no haciéndolo utilitario y haciéndolo un parásito de la subjetividad yo pongo esa pregunta bien la transgedrida es una realidad que va más allá de las culturas de las religiones no es una fase no es una elección es una expresión de la subjetividad de cada persona querer reducirla a una pasión es querer reducir también la naturaleza de las personas de las personas trans sobre todo definitivamente estos discursos que hablan sobre una elección sobre y tratar de equiparar a las personas que son diferentes con sillas que están rotas que están malogradas es lo que refuerza los prejuicios y los estigmas a las personas trans y a las personas de la diversidad en general a las personas gays homosexuales bisexuales etcétera respecto de Ángela Ponce volviendo un poco al tema de la misa España bueno ella es una mujer ella ha transitado de ser un ella no ella ha transitado en su performance en su semblante los roles Lacan dice que todos nos movemos de forma intermitente entre la masculinidad y la feminidad es decir no exactamente siempre uno está situado en un extremo u otro yo por ejemplo si pues soy un hombre cisgénero pero tengo una voz más delicada tengo un trato de repente más sumenido que el común denominador que el general pero eso no me hace ser menos hombre que otro también quería reforzar un poco la idea de los niños trans que tocó Francesca si bien es cierto en nuestra sociedad las personas trans han salido a la luz no es que no existan niños trans o niñas trans simplemente que no existen estudios o no se han realizado estudios respecto de este tema y es precisamente porque se trata de negar se trata de invisibilizar esta problemática se trata de darle la espalda porque hay algo ahí que nos que nos horroriza de esto pero no debería horrorizarnos la diversidad es tan variada como las 7 mil millones de personas que vivimos en este mundo bien agradezco a los tres ponentes y yo voy a proponer una ronda más en la cual establezcamos conclusiones cada uno se está en la libertad de establecer unas conclusiones desde sus enfoques respectivos con respecto al tema que estamos tratando al ente de Francesca bueno yo tengo aquí las bases del concurso del mes universo y en las bases dice lo siguiente que la delegada sea mujer legalmente quedando abierta la posibilidad de que sea mujer transgénero concurso si su país la reconoce como mujer y cumple de los demás requisitos que nunca se haya casado que nunca haya estado embarazada que sea la ganadora del título nacional o en su defecto la suplente que tenga nacionalidad del país por el que va a concursar y una residencia comprobable que tenga entre 18 y 28 años cumplidos al 1 de enero del año que cumplida que tenga disposición para hacer mis universo dentro de las otras reglas y excepciones que hay son las siguientes mis universo no prohíbe las cirugías estéticas ni los aditamientos cosméticos mis universo no prohíbe el mínimo de estatura no prohíbe que concurse una mujer que ha posado desnuda o en lencería no solicita ni un máximo ni un mínimo de peso de sus concursantes no promueve estereotipos raciales o étnicos para la representación de su país yo creo que hay concursos para mujeres transgénero para hombres transgénero pero por qué no si la misma organización de mis universo promueve la inclusión de trans en el concurso por qué nosotros no hacerlo qué desventajas podríamos tener las mujeres al concursar con una chica transgénero yo creo que ninguna como les he leído no están prohibidas las operaciones si dicen bueno una chica transgénero puede operarse el busto puede operarse la cintura y puede operarse bueno las caderas y tener las medidas perfectas 90-60-90 pues una chica normal como yo también lo podemos hacer dentro de otro de los puntos está supongamos la estatura bueno los hombres en el proceso hormonal de la adolescencia crecen más no es cierto tienen una estatura promedio de entre 1.70 y 1.85 y hay variaciones con la curva de Gagos y qué otra cosa podemos ver como desventaja también estaría lo que es la cantidad de grasa que tenemos las mujeres por el hecho de que nuestro cuerpo está hecho para acoger una nueva vida tenemos más grasa en las caderas en los bustos en el abdomen los hombres no pero ahí va mi punto las mujeres trans sí pueden realizarse operaciones y también llevan un método hormonal que les ayuda a acoger facciones y características femeninas finalmente yo estoy de acuerdo en concursar con mujeres transgéneros justamente por lo que les dije antes para mí la forma en la que se sienten piensan y actúan es lo suficiente para decir si puede concursar en el Miss Universo o en un Miss World o en cualquiera de los concursos internacionales que hay para mí la base principal para concursar es eso la esencia de ser mujer muy bien acá se ha planteado algo sobre la realidad de los niños bueno no niños sino de personas transgéneras yo les digo es una realidad es una cuestión natural algo en que una persona se somete a un tratamiento quirúrgico y hormonal para cambiar su cuerpo muchas veces teniendo consecuencias a la postre físicas o sea someterse a un tratamiento hormonal vemos que es una cuestión que lo han hecho todas las civilizaciones en todos los tiempos es un fenómeno de antes de ayer de personas que quieren reconstruirse bueno es un punto pues lo de la silla rota este cuando hablo de silla rota estoy hablando de una analogía en general no podría ser un lapicero sin carga etcétera etcétera bueno el lapicero sin carga ya no es lapicero un hombre homosexual es un ser humano por eso tiene toda la dignidad pero eso no implica que se puede hacer analogías para plantear que es necesario ir a la esencia de las cosas porque la esencia de las cosas es lo que detiene ¿qué define la sexualidad? ¿para qué está la sexualidad? está para una sola cosa muchachos me va a sonar muy cavernal muy absurdo muy antiguo muy medieval muy retórgado pero la sexualidad igual que la alimentación tiene un fin la supervivencia si la alimentación uno a veces come porquerías pero para sobrevivir bueno lo mejor es comer bien ¿no? saludable disfrutar pero ¿cuál es la función básica de la alimentación? ¿disfrutar? ¿disfrutar? ¿disfrutar tanto que te matas? ¿o desalimentarse? ¿cuál es la función de la sexualidad? ¿disfrutar? ¿disfrutar tanto que te matas? ¿o reproducirse? bueno este se está hablando de la idea de los niños trans yo les respondo yo les respondo ustedes cuando tenían 5, 6, 7 años incluso ahora cuando tienen 14, 15 están seguros de sus decisiones yo me quería cambiar la carrera a la mitad de la carrera no sé quizás a algunos les ha pasado eso nosotros estamos totalmente seguros de nuestras decisiones podemos decir que un niño que en un momento quiere por favor quiero borrarme de chicitos hasta morir y su papá tiene que decir no, bueno es la decisión de mi hijo hay que tomarle en cuenta ¿hasta qué punto la autonomía humana se manifiesta plenamente? bueno y vayamos al plano para mencionar mil cosas al plano más práctico de todos esta posibilidad de redefinir absolutamente todo lo que existe en esencia también puede tener otras connotaciones sabemos que hace poco un ciudadano holandés ha pedido bajarse la edad 20 años ¿no? utilizando exactamente los argumentos de la ideología de género bueno yo utilizo la palabra ideología porque es una construcción ideológica mental y no real como el comunismo también son primos hermanos entonces este esta ideología de género también puede dar paso a que un hombre se baje 20 años y como pasó en argentino algo mejor que un hombre se suba 20 años y luego de que la corte suprema la aprueba pida la jubilación cosa que voy a hacer yo pronto porque quiero jubilar yo me siento en el cuerpo de una persona de 60 porque estoy muy cansado realmente entonces ¿cuáles son las consecuencias reales? bueno por no hablar de reales nosotros podemos dedicarnos al plano sentimental y decir bueno una tragedia de alguien que está viviendo vicisitudes para definirse ¿cuántos de nosotros hemos tenido vicisitudes para definirnos? definirnos cuesta toda una vida pero y la sociedad voy a terminar con un punto más yo este tema siempre me ha llamado la atención y siempre quise pensar ¿cómo veía el homosexual? porque yo estoy de acuerdo que hay un ratio mínimo de gente que no por una cuestión de digamos de manifestación ideológica o doctrinaria se hace homosexual que hay un gran ratio yo considero eso este sino porque verdaderamente tiene una tendencia este ¿cómo lo manejaban esta tendencia homosexual en lugares como las comunidades andinas? comunidades que para muchos les parece la utopía no lo son pero por lo menos tienen cosas que enseñarnos ¿no es cierto? bueno una vez estaba comentando con una amiga antropóloga que nació en la comunidad de Ispacas este y yo le comenté ¿y cómo se ve este tema? bueno yo te voy a contar voy a ser rápido que ahí vivía mi tío era su tío bueno ahí todos son parientes mi tío fulano ¿no es cierto? que él era y puso un nombre en quechua no me acuerdo no me acuerdo que definía algo como no digamos homosexual pero algo similar ¿y cómo era este tío? este tío tenía hijos hombres mujeres tenía su chacra funcionaba exactamente igual que todos nadie le decía nada nadie le faltaba al respecto del tío fulano pero tenía la particularidad se vestía como hombre pero tenía la particularidad de que cuando eran las fiestas del pueblo y se juntaban los grupos bueno ustedes saben que las fiestas comunales se juntan las mujeres casadas las mujeres solteras los hombres casados los hombres solteros pues después se van juntando los solteros entre ellos ¿no? él se juntaba con las mujeres se ponía una flor hermosa en el sombrero y cantaba con una voz medio odiosa nadie se hacía problema ¿por qué? porque esa subjetividad esa niñedad no era gravitante para el desarrollo de la comunidad ¿qué es lo que quiere la comunidad? un hombre que tenga una familia que los mantenga que los lleve adelante y que su vida digamos personal sensorial y eso ese caso era muy muy extremo porque no se da normalmente no representaba nada para ellos y ellos no representan nada para ellos pero tratar después de establecer un subgrupo en una población numéricamente inferior solo para satisfacer cierta subjetividad yo no lo sé yo tengo mi teoría que la diré posteriormente ¿no? porque existe el mundo homosexual ¿no? el mundo homosexual propiamente dicho no el mundo de la tendencia homosexual o la sodomía se podría decir en términos más antiguos bien esta forma de pensar de que los niños pueden ser moldeados por los padres es vulnerar su derecho a poder cuestionar los cánones porque lo pueden hacer y también de reducir la sexualidad simplemente al ámbito reproductivo yo no comparto esa opinión yo no sé cuántas veces han tenido sexo las personas que están aquí presentes si yo fuese bueno si fuese así mi padre solamente las hubiera tenido tres veces porque él solo tiene tres hijos pero en realidad no todos los días a toda hora existe eso nuevamente las personas tienden a pensar que esto es una elección una pasión no lo es es simplemente una expresión de la persona y obedece a su subjetividad querer equiparar a que es una decisión como existen otro tipo de decisiones decisiones buenas decisiones malas que toman cada uno existen madres pero quieren ser madres existen no lo sé existen personas que deciden matarse eso obedece a una singularidad no obedece al a una singularidad de cada persona no obedece en el tema de poder equipararlo con aspectos mucho más fundamentales en su vida ahora creo que para el caso de Ángela Ponce ella es una mujer puede ser una mujer transgénero pero finalmente es una mujer y definitivamente yo siento de que si bien es cierto la lucha de las personas trans va más allá de lo que es el Miss Universo creo que ella nos ayuda y nos propone una nueva forma de ver el género de replantearnos el género y además de replantearnos los estereotipos y los canales de belleza actuales también quisiera yo un poco hablar sobre que hay que pensar también de que nos sirven esos espacios como el Miss Universo yo soy fan del Miss Universo lo veo todos los años es como una olimpiada para mi me encanta verlo y no existe ningún tipo de ventaja o desventaja respecto de que Ángela Ponce pueda o no tener sobre las mujeres cisgénero de hecho en 1978 la primera Miss Universo que ha sido coronada con una cirugía estética fue la representante de Venezuela y creo que el Miss Universo en todo caso nos apertura o nos hace replantear esta forma de poder de poder de estereotipar un poco los cánones de belleza hegemónica que tenemos porque permite ciertamente estas cosas que puedan tener cirugías estéticas que sea una mujer legalmente Ángela Ponce es una mujer legalmente y no solamente legalmente su identidad es de una mujer los prejuicios que a veces tenemos respecto de las personas trans como por ejemplo el tema de la disforia de género y es un tema que quería tocar porque muchas muchas veces se trata de que esta condición de transgénero es una patología y no lo es una condición psicológica es un trastorno cuando produce la persona ansiedad o discapacidad y las personas transgénero en general no tienen esto por su forma de ser transgénero lo tienen por la violencia que son sometidas todos los días lo tienen por los prejuicios de la sociedad que no sabe entenderlas por ende una persona transgénero no siempre va a tener disforia de género y no todos los que tienen disforia de género son personas trans finalmente quisiera decir que si bien es cierto nuevamente este sistema binario nos coloca a todos dentro de una comunidad en nuestras actividades diarias porque es muy fácil para nosotros los géneros poder en base a nuestra identidad de género escoger incluso en nuestras actividades del día a día que roba ponernos y que colores usar las personas transgénero tienen esta problemática precisamente no porque ellas estén transformadas no porque ellas estén enfermas sino porque es la sociedad la que con sus prejuicios las discrimina las juzga y no les permite desarrollarse plenamente bien antes de pasar a las preguntas yo quisiera que den un fuerte aplauso a los panelistas a la chichista a la vice a la vice a la vice a la vice bien entonces de manera ordenada vamos a pasar a las preguntas del público y simplemente levanten la mano a alguien que quiera hacer alguna pregunta o comentario sobre lo que se ha conversado el día de hoy un niño tiene la capacidad psicológica de elegir ser una persona trans bueno acá tengo estudios de la universidad de viena y de universidades de españa donde dicen que esto también tiene una base neurológica donde la corteza de nuestro cerebro puede ser un poco más delgada y eso llevaría a la feminización de la corteza y eso causa que haya una diferencia en el pensamiento y en cómo se siente la persona en el caso de las mujeres que son trans y se convierten o transcienden a ser hombres esta parte del cerebro que se modifica y es diferente a lo normal que son las zonas subcorticales y bueno yo creo que al final no solamente es una elección con bases científicas podemos ver que los niños no siempre eligen ser o identificarse como algo sino eso también puede venir desde que nacen o antes yo tengo justamente información también científica que está en cuatro de este punto es muy gracioso porque la ciencia tiene límites lo voy a leer es el estudio de Simón Levi a difference of hipotale structure between heterosexual and homosexual men correcto o sea más o menos lo que está bueno esto es no la corteza sino el hipotale muchos han hablado de esto de esta conformación biológica del sexo o sea perdón de la homosexualidad voy a permitirme leer rápidamente esto ¿cuáles son las conclusiones? uno de tantos estudios algunos investigadores han intentado encontrar una causa biológica para la atracción homosexual los medios de comunicación promovieron la idea de que existía un gen homosexual que ya había sido descubierto pero a pesar de varios intentos ninguno de los tan publicitados estudios ha podido ser repetido científicamente cierto número de doctores han revisado cuidadosamente dichos estudios y concluieron que no sólo que estos no han comprobado una base genética para la atracción homosexual sino que tampoco afirman haberlo hecho si la atracción hacia el mismo sexo fuera determinada genéticamente se debería esperar que gemelos idénticos también fueran idénticos en sus atracciones homosexuales pero no obstante hay numerosos informes de gemelos idénticos que no son idénticos en sus atracciones sexuales también hay trabajos de Brivlo de Beryl Picard de Ian Hammer etcétera etcétera más bien si se han hecho trabajos sobre el cambio de los homosexuales hay muchos son famosos los del ámbito protestante que eran homosexuales y ahora ya no lo son y públicamente dan conferencias etcétera y podría darles el dato específico bueno en realidad no estábamos hablando del tema homosexual pero bueno yo quería preguntarles a todos ustedes que son heterosexuales así es el nivel ¿cuándo ustedes se dieron cuenta o cuándo eligieron ser heterosexuales? yo tampoco sé cuándo yo nunca elegí ser homosexual es una expresión respecto de tu pregunta no existe una elección porque no es una elección nuevamente lo quiero volver a decir es una expresión de la identidad si Huber indica que a partir de los tres años es que las personas empiezan a identificarse con su género y bueno como vuelvo a mencionar algunos niños tienen esta identidad horizontal es decir que se sienten identificados con el género con el que fueron asignados a nacer otros niños no los niños a partir de esta edad empiezan a desarrollar las habilidades del lenguaje e identificarse con su género igualmente sucede con los niños y las niñas trans empiezan a luchar activamente por actuar de acuerdo a los modelos de género con los que se sienten identificados buenas tardes con todos los panelistas mi pregunta no es sobre el tema de género directamente sobre un tema relacionado sobre la tolerancia sabemos que en nuestra sociedad las auto percepciones LGTBIQ etcétera que son casi doscientas han surgido en nuestra sociedad y para eso se requiere tolerancia ahora la pregunta que quiero hacerles yo desde un poco desde la filosofía clásica y desde la contemporánea es ¿qué idea de tolerancia se está aplicando en esta sociedad? en la filosofía clásica yo puedo rescatar dos ideas de tolerancia primero en una dimensión positiva que ¿qué es tolerancia? es respetar la postura del otro pero con una predisposición ¿a qué? a que tú tengas convicciones propias y a cuestionar esa idea de forma constructiva esa es la dimensión positiva de tolerancia ahora ¿cuál es la dimensión negativa de tolerancia? es pasividad lo que yo vea es lo que es sin cuestionar sin criticar me quedo callado porque si no se me va a tachar de intolerante ahora lo que yo les pregunto respecto al tema de género y a las casi doscientas auto percepciones es ¿qué idea de tolerancia estamos usando con estas auto percepciones? ¿la tolerancia en sentido positivo o la tolerancia en sentido negativo? bueno no es una auto percepción o sea las orientaciones sexuales es la forma como nos relacionamos sexo efectivamente y bueno hablas de la tolerancia me quería preguntarte o quería en todo caso decir todas las semanas a una persona por su identidad por su identidad sexual o su identidad de género es asesinada el caso del compañero Fabián Andrea hace cuatro meses este compañero fue asesinado y no le robaron absolutamente nada ¿y cuál es la forma de cómo lo asesinaron? le metieron una botella de vidrio por el año y lo mataron eso es tolerancia o sea eso es tolerancia por parte de estos colectivos fundamentalistas como con mis hijos no te metas bueno yo puedo dar fe que con mis hijos no le metan por el año nada yo lo que puedo decir más bien que el 75% y tengo los datos de los muertos homosexuales son a manos de sus propias parejas y esto es totalmente lógico ¿por qué? porque una relación que no se basa más que en la genitalidad ahí sí porque son relaciones sexuales nada más y lo afectivo porque yo tengo amor por muchos hombres mi amor se desborda por los hombres y no soy homosexual porque mi amor va al beneficio de los hombres yo no tengo que poseerlos atarlos sexualmente con relaciones y tener celos con ellos como podría tener con mi esposa no no hay eso justamente las relaciones y yo lo digo desordenadas sexuales porque no están ordenadas en un fin específico son las que generan ataques de odio pero de odio entre los propios miembros de la comunidad bueno primer punto y segundo tú has dado al clavo porque yo te invito a ir a la Universidad de San Pablo una universidad fundamentalista donde vas y puedes escuchar una clase mía este en la que tratamos dos temas la la tolerancia desde el punto de vista clásico y la tolerancia desde el punto de vista liberal son totalmente diferentes que es la tolerancia desde el punto de vista clásico aristotélico la tolerancia desde el punto de vista clásico es tolerar tolerar es tolerar un dolor de muelas tú amas al dolor de muelas quieres vivir siempre con el dolor de muelas no lo toleras aguantas un mal mayores yo soporto un mal para evitar un mal mayor eso es lo que dice la la visión clásica y a veces uno no puede efectuar la ruptura y la la extirpación del mal porque eso ha creado un mal mayor eso es tolerar la tolerancia liberal que nace después de las guerras de religión que se dan entre protestantes y católicos después de la reforma y que termina con en westphalia se genera porque porque hay un estatus quo político en el cual ninguna verdad puede prevalecer ni la católica ni la protestante bueno y después se generará el sistema liberal de gobierno y por lo tanto como no puede prevalecer ninguna verdad que interprete todo el mundo lo que vale es cada uno tiene su verdad correcto cada uno tiene su verdad entonces si yo en este momento en un sistema liberal y evidentemente los sistemas más liberales son los sistemas que generan esto si yo en un sistema liberal creo que que cosa que me tengo que poner un montón de chapitas en la cabeza y salir hacia la calle la gente me tiene que aplaudir ¿por qué? porque es mi autodeterminación ¿no es cierto? este nada puede no hay ninguna visión del mundo generalizada global y determinada que pueda orientar mi vida ¿quién orienta mi vida? yo mismo ¿correcto? pero en el caso específico de los certámenes de belleza es que las autopercepciones ya están introduciéndose bueno los certámenes de belleza yo particularmente los cuestiono yo digo que hay muchas cosas que deberían cambiar comenzando que una madre que hay madres hermosas ¿no es cierto? físicamente etcétera etcétera puedan participar eso es más tonto ¿no es cierto? ¿por qué cerrar la brecha a una madre soltera a participar en un sistema de belleza? en fin eso podríamos conversarlo pero lo más complicado es que visiones parciales aisladas y que atentan contra la visión de una gran parte de la población sean puestas como hegemónicas por parte de ciertos grupos de poder que influyen sobre el gobierno no antes de pasar a la siguiente pregunta bueno de hecho no es verdad que el 75% de los crímenes de odio sean por parte de las parejas de las personas de la diversidad sexual yo por ahí leí en algún post tuyo en César que tú creías que la cultura gay es la causante de esto bueno en todo caso también habría que cuestionarnos qué es lo que hace la cultura heterosexual porque la cultura heterosexual hace por ejemplo de que Lima sea la quinta ciudad del Perú más difícil para vivir para una mujer la cultura heterosexual machista hace que por ejemplo en Arequipa 5 de cada 10 mujeres hayan percibido acoso sexual que hay dijeron todos los días por ejemplo si yo respondo a eso y te respondo como una gracias a Dios con parte de mi última duplica una última investigación que hice bueno yo me dedico a la historia y a la historia criminal en Arequipa en el siglo XVIII ese es mi punto lo demás es joven ahí uno lo dedico específicamente y yo he podido recoger y estoy en una investigación que se los puedo pasar que la mayor cantidad de crímenes que se daban en el siglo XVIII eran feminicidios los feminicidios ¿por qué se daban? puedo decir que son datos se daban en una estructura andina o sea el 90% no el 90% el 100% se daban en comunidades indígenas y esto no es un caso alisado eso se da en todos los espacios de la zona andina incluso en México los programas estudios entonces hay posibilidades entonces que la cultura andina ahí si podríamos decir totalmente cerrada machista etcétera etcétera y que disminuye la función ya como roles de la mujer podría generar el ataque de género es probable es probable y yo podría decir que la que el componente católico que se le dio al mundo andino fue el que evitó esto o lo minoró también y la nueva descristenización del Perú es el que está generando esos incrementos del odio hacia la mujer de ataque a la mujer falta de autoridad etcétera etcétera es probable buenas noches mi pregunta es o sea ya centrándonos al tema que era los sectores de belleza y como Francesca estaba leyendo lo que me parece en cierta forma antojadizo y en cierto un contrasentido quisiera saber si alguno de los tres pudiera explicarme por qué o sea no puede participar una mujer cuál es el sentido por qué es que una mujer que ha sido madre no puede participar no les parece un poco de su opinión un contrasentido bueno hay concursos para mujeres que ya han tenido hijos hay concursos a nivel mundial a nivel por así decirlo universal que es la señora mundo la señora universo y dentro de esos concursos están las mujeres que ya tienen hijos y que están casadas la pregunta sería ¿por qué hacer concursos separados y para las mujeres trans hacer concursos además tienen un beneficio las mujeres trans que nunca van a ser señoras trans ¿no? bueno por lo menos no biológicamente entonces eso eso es eso es competencia deslear ¿no? hasta cierto punto bueno no lo sé creo que había que preguntarle a Donald Trump ¿no? él es el dueño de estos concursos sin embargo no es que las mujeres trans no puedan ser después señoras trans de hecho en los Países Bajos se pueden casar y pueden ser señores y nuevamente no es que la condición de ser mujer esté nuevamente ligada a ser madre ¿no? existen mujeres que no pueden ser madres y es una de las escenas de las mujeres ahí toma la pregunta última pregunta por favor bueno no es que pregúne comentario hay varios puntos de hecho que me llaman la atención de ese tema quiero abordar primero el tema del bien cuando se habló del bien del mal en verdad obviamente la filosofía clásica tiene un punto de vista al respecto pero no es el único punto de vista de hecho más adelante se me cuenta de que efectivamente el bien y el mal no son más que subjetividades de las personas el deber ser no es otra cosa más que aquello que yo espero de los demás aquello que yo quiero de los demás pero al fin y al cabo lo que hago yo cuando espero algo de los demás es simplemente querer y ponerme voluntad de un modo u otro entonces el decirle que algo está bien o está mal no es otra cosa más que llevarlo a mi punto personal y buscarlo desde mi perspectiva e incluso aunque quiera decir que no es imponiéndoselo a otros entonces considero que desde ese punto de vista ya desde arranque no tiene sentido hablar de un mal en este caso al fin y al cabo todo lo que va al tema de las acciones que nosotros realizamos es un tema de decisión decir que algo es bueno porque cumple con su finalidad es un absurdo si lo vemos desde el punto de vista de una silla o un lapicero ¿por qué? porque son cosas hechas por el hombre para un uso específico para el hombre entonces obviamente tienen una finalidad pero el hombre no tiene una finalidad el hombre está en este mundo simplemente porque nació y ya yo no he decidido nacer y usted tampoco tampoco decidí nacer hombre o nacer mujer de hecho es algo que nosotros no podemos controlar en este punto tal vez más adelante con mayor ganancia de la ciencia podamos crear así de cero a un ser vivo diferente y nosotros darle las características y ahí sí podríamos decirle que tal vez sí tiene una finalidad de este ser vivo diferente pero mientras no seamos capaces de controlar ello no podemos decirle que hay una finalidad para nosotros hay una finalidad para las cosas materiales pero un ser vivo realmente no la tiene de hecho la vida y eso es algo que se ha hecho en un estudio hace ya varios años desde un punto de vista físico el estado natural de la materia es la inercia la vida en sí misma no es más que un accidente ok es un accidente es algo extraordinario es algo que no suele pasar ok la vida en la tierra cuántos años tiene y cuánto tiempo demora de evolucionar no es absolutamente una pequeña parte de todo el tiempo que se calcula que tiene el universo entonces bajo esta perspectiva es absurdo tratar de considerar que la vida en sí tiene algún significado o algún beneficio a priori no si nosotros queremos que nuestra vida tiene un significado pues se lo damos y lo decidimos es una elección ahora en el tema de la homosexualidad si hay investigaciones contrapuestas al respecto pues significa que el tema no está claro no se sabe si es algo biológico o si es que simplemente es algo psicológico etc entonces si es que no se puede determinar aún ello pues lo más honesto intelectualmente hablando sería simplemente entender que aún no se tienen los otros necesarios para considerar si es una elección o no lo es entonces si no sabemos si es una elección o no lo es no podemos juzgarlo desde el punto de vista de que es una elección y del mismo punto tampoco podríamos decir este afirmar que es una elección si hay posibilidad de que lo sea entonces en ese punto creo que justamente por eso a lo que va a mi comentario no trato de apoyar a un punto de vista o al otro lo que trato de considerar es de que justamente hay un gran número de dudas que no han sido sueltas porque aún no estamos tal vez en la capacidad de hacerlo con los medios técnicos científicos adecuados eso es todo muy bien este has truncado varias cosas interesantes pero primero tu postura no es para nada novedosa ya lo habrían dicho los clásicos también los sofistas que se oponían a la filosofía clásica y de ellos salieron ¿qué es lo que tú dices? Georgias Ipias Calicles Georgias decía no hay verdad simplemente hay voluntad Ipias es que todo el mundo parte de la relatividad o sea las cosas son sumamente relativas y Calicles dijo una cosa que al final es lo que propone el mundo moderno ¿quién tiene la razón? la razón es la que tiene el poder y ese es el maquiavelismo actual cuando tú eliminas la noción de bien o mal en sí mismo estás dando la puerta ¿qué? al totalitarismo ¿por qué? porque no a la libertad sino al totalitarismo ¿por qué? porque ¿quién va a determinar lo que es bueno y lo que es malo? no el consenso la gente es decir los medios de comunicación el aparato represor del estado cualquier cosa que imponga lo bueno y lo malo entonces este si estamos condenados a un mundo totalitario bueno apaguemos la luz y vayamos o tomemos el poder ¿no? eso es una razón entonces este ese es un punto y segundo tú dices bueno decir que las las sillas y las mesas tienen una esencia es absurdo porque son cuestiones de manufacturadas hechas por el hombre bueno entonces es un absurdo buscar la esencia y la razón de ser los árboles entonces ¿para qué biología? ¿para qué biología? si la biología está para buscar el sentido de las cosas y si decimos el árbol es para esto no definido sino para muchas cosas por eso cuando estábamos en el colegio nos enseñaron que los árboles eran para purificar el aire para evitar la erosión o sea no existe la ecología las cosas están porque sí no hay una relación de causa-efecto es complicado y peligroso no solo complicado además peligroso eliminar la emoción de esencias sí bueno yo para finalizar en realidad quería invocarnos a todos ustedes a que primero se quiten los prejuicios respecto del tema de diversidad sexual quitándonos los prejuicios es que vamos a poder educarnos más y poder entender al otro los gays estamos en todo lado las lesbianas los trans los bisexuales los intersexuales estamos en todo lado puede ser tu vecino puede ser tu primo puede ser tu hermano y seamos conscientes y seamos conscientes respecto de cuáles son nuestras actitudes respecto a esto nada más bien a nombre de la universidad de la Salle agradecer a Francesca César que nos hicieron por asistir a este diálogo de conciencia y a ustedes también por asistir a este evento quiero que demos un fuerte aplauso nuevamente a nuestra revista y muchas gracias hasta el próximo día muchas gracias gracias